lo que se hace para ganarse la vida del humor a la cocina. La estrella de Friends, de 56 años participó en el especial anual de Bake Off en el cual bromeó sobre su carrera el actor ha tenido una trayectoria amplia tras finalizar exitosamente Friends, Swimmer actuó en el drama independiente de 2005 Duane Hopwood en el cual interpreta al personaje principal. Hopwood es un alcohólico cuya vida es una espiral que va rápidamente a la baja después de su divorcio, por lo que busca cambiar su forma de vida. Al estrenarse, la cinta recibió críticas positivas. Además ha puesto la voz a dibujos animados. También ha actuado en el Teatro de Londres en mayo de 2005. En 2006, hizo su debut en Broadway con The Kane Moutini y Kurt Martial, una obra de dos actos de Herman Woke. Además ha sido director en varios proyectos tales como la película Run, Fatboy Run, una comedia británica que se estrenó en 2007. Fue protagonizada por Simon Peck, quien interpretó a un hombre que se inscribe en una maratón ya que está fuera de forma y desea impresionar a su exnovia y su hijo de 5 años de edad David Swimmer ha seguido trabajando en series y en programas de televisión pero siempre será recordado por su actuación en Friends. El actor participó recientemente en un show británico de comida por motivos benéficos y reveló el motivo su decisión de participar en el programa y dijo, perdí a una abuela por el cáncer y mi hermana es una sobreviviente del cáncer, por lo que es importante para mí. Puede ayudar de una manera pequeña a crear más conciencia sobre esta enfermedad que nos afecta a todos de una manera o otra. En cuanto a intereses personales del autor se manifestó en contra del racismo y del abuso a menores, promoviendo por otra parte los derechos de las mujeres. Además, es un director activo del RAPE Treatment Center en Santa Mónica, donde se especializan en ayudar a víctimas de violación de pareja y niños. Esperemos que David Swimmer siga actuando aunque sea de forma a ocasionar por mucho más tiempo le damos gracias por hacernos la vida un poco más llevadera gracias al humor.